El Comité Nacional de Paro convocó a una nueva jornada de movilización para el 21 de octubre. Los pueblos indígenas de Colombia hicieron lo propio con fecha 10 del mismo mes. Ambas jornadas esperan confluir en una sola lucha como manifestación de unidad social y exigencia común frente a un solo contrario, el gobierno nacional y los intereses que representa y defiende. Como parte de retomar sus acciones, tras meses de confinamiento, el Comité erradicó el pasado 19 de junio ante el gobierno nacional un pliego de emergencia que da cuenta de las principales carencias sociales desnudadas por el COVID-19, en una sociedad donde el gobierno central administra de espaldas a las necesidades de millones de personas. Ese pliego resume las demandas que saldrán a defender miles de personas por todo el país el próximo miércoles 21, cuando se cumple el mes 11 de las importantes jornadas de movilización social que vivió el país en la parte final del año 2019. Estas demandas Defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal, campesina y el empleo con derechos, defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria, con donación de créditos agropecuarios y subsidios para la producción de las y los campesinos y pequeños y medianos productores y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria. No se desmejorarán las condiciones de las y los trabajadores y de las y los pensionados. Se completará el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las minifines. Apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada y apoyo al sector cultural. Mujer y diversidades sexuales. Acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia. Robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género. Derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social. No privatización de la red de transporte en oleoductos de ecopetrol. Suspensión de excepciones tributarias a las grandes empresas y al capital financiero. Entrevistamos a Edgar Mujica, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. La CUT, como parte del Comando Nacional de Paro, citó a protesta desde el 21 de octubre. ¿A qué responde esta decisión? Bueno, desde el año pasado el Comité Nacional de Paro presentó un pliego de exigencias al gobierno nacional. El gobierno de Iván Duque negó la posibilidad de negociar ese pliego con el Comité Nacional de Paro, del que hace parte la Central Unitaria de Trabajadores CUT, y de buscarle una salida a esas exigencias del movimiento social. Digamos que así se cerró el año con una actitud autoritaria del gobierno, pero con un movimiento social en la calle y en alza pese a los altos niveles de represión de la policía. El año 2020 inicia con articulación del Comité Nacional de Paro y con convocatoria a nuevas jornadas de movilización. Aparece todo el tema de la pandemia y pese a eso, pues sindicatos y movimiento social seguimos en ejercicio de exigibilidad de derechos y con las medidas de bioseguridad de estar en la calle en permanente movilización y protesta. Se presentó un pliego que denominamos pliego de emergencia. Ese pliego tenía que ver básicamente con atender el tema del derecho a la vida por todo el tema de asesinatos, el tema del derecho a la salud, no solamente por los contagios y bioseguridad, sino para el personal médico que atiende todo el tema de la emergencia, el tema de protección al empleo y el tema de comida que lo resumíamos en renta básica universal. En términos generales, eso pudiesen ser como las exigencias más relevantes del momento. Y nuevamente el gobierno se niega en su autoritarismo a responder ese pliego, a atender la exigencia, a negociar con el movimiento social. Y bueno, las protestas han ido en alza en diferentes momentos durante este año y hemos evaluado que están las condiciones dadas para volver con fuerza a la calle. Y por eso hemos dicho que el 21 de octubre vamos nuevamente a convocar un paro nacional. Los pueblos indígenas convocaron a una minga desde el 10 de octubre. ¿Por qué el Comando Nacional de Paro tomó como fecha para la jornada de protesta el 21 de octubre y no el 10? La decisión de la CUD y la decisión del Comité Nacional de Paro es que todas las jornadas de movilización de octubre están en el marco del paro nacional, es decir, suman al paro nacional. La minga efectivamente inicia su ejercicio de exigibilidad, derecho y movilización el 10 y todo coincide con que ellos estarían arribando en ese ejercicio de movilización al 21 a la ciudad de Bogotá. Y coincide también con la decisión de PECO de un paro de 48 horas 20 y 21 y la toma de las principales capitales. Y coincide con la lucha del SENA, los trabajadores del SENA por defensa del SENA como un bien público de todos los jóvenes y los estudiantes colombianos. Y así muchos sectores sociales y sindicales, ese día vamos a estar en la calle en ejercicio de exigibilidad y en paro nacional. Es decir, hay un diseño en el que todo va enrutando a que ese 21 vamos a tener un paro nacional, ojalá, de mejores condiciones y mayores características que las del 2019. La disputa está claramente planteada. Por una parte, los marginados del campo y de las ciudades. Por el otro, los detentadores del poder, concentradores de todo tipo de beneficios y prebendas, apoyados y protegidos por su aparato armado. ¿Hasta dónde irá y cómo será resuelta esta pugna? Solo el tiempo permitirá despejar el interrogante. Por ahora es claro que existe una brecha abierta entre quienes gobiernan y un sector de los gobernados. Y la pugna abierta entre ambos solo se resolverá de manera favorable para los marginados el día que logren levantar al inmenso sector de indiferentes que aún existen en el país, así como neutralizar a quienes aún guardan esperanzas en un gobierno que no pasa de las promesas, mientras administra a favor de la minoría. El despliegue de asambleas territoriales por todos los rincones del país, así como de procesos informativos y formativos al tiempo que consulta ciudadanas, tal vez sean parte del camino por recorrer para lograr lo pretendido por la mayoría de excluidos que con tesón harán sentir su voz desde el 10 de octubre y tal vez hasta días posteriores al 21 de octubre.